muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de android que como no está completamente en japonés pero bueno vamos a intentar jugarlo nada más empezar empieza aquí contándonos la historia como vemos que está en japonés pues vamos a saltarla directamente ya que no entendemos nada vale y ahí lo tenemos ya cargando bien ok empezamos es el 24 juego clicker en el que hay que clicar evidentemente en la pantallita vale matándolos y vamos adquiriendo después nos irán apareciendo las mejoras para hacer más daño por clic ahí vemos el número de etapas estamos a la tercera de 10 vemos en el medio lo que tenemos aquí justo el medio ahí arriba vemos aquí la vida del enemigo ok parece que podemos hacer alguna mejora ya hemos desbloqueado aquí nos pide cinco monedas y aumentamos aquí el daño aquí nos indica bueno tenemos aquí seis monedas para la siguiente mejora ahora ya acabamos con ellos pues un poquillo más rápido aunque sigue tropeando únicamente una moneda vamos a ver vamos sencillo vemos el tiempo que tenemos sobrados por el momento vamos a mejorar el daño subimos a tres ocho monedas para la siguiente mejora siguen dando de una a una también que roñosos podían dar más 10 monedas pues que pegamos de 4 en 4 por lo menos 10 clic a cada enemigo y ya está fuera no sé qué me dice aquí esto déjame ver a ver si me deja acceder aunque aquí queremos encima del librito ese vale pos me dice vemos el tiempo esto ya está fuera también ahí lo tenemos fuera vemos que estos ya empiezan a tener un poquillo más de vida hasta año hasta año ocho de año ya empieza a subir el daño a de dos en dos en vez de mejorarse de uno en uno por nivel con lo cual todavía mejor ocho monedas pero bueno también vemos que necesitamos 14 para la siguiente mejora vamos sencillo nueve de daño no esto subió de uno en uno igualmente podemos con él también podrían dar más oro vemos ahí 20 monedas nueve de nuevo subió a 11 ahora subió 2 vamos a ir limpiando vale vale ahora sí ya vale dos en dos un poco sencilla muy tranquilamente ahí lo tenemos fuera eso es más enemigos dame aquí o recios ok me dice ahora que vengamos a esta nueva opción y podemos aquí invocar un aliado más 4 dps y hemos desbloqueado aquí más opciones vemos lo que nos piden vale una gemilla que nos han dado vamos a ver por 5 gemas vale sale un anuncio cerramos el anuncio y seguimos vemos aquí para comprar todo 5 gemas no sé si este podemos aquí y tal vale ah vale esto no es para comprar no no esto es para reclamar misiones estos son misiones y nos dan 5 gemas por completarlas vale bien 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 vale aquí podemos invocar aquí a otro vemos aquí tenemos suficiente pues eso colocamos aquí un nuevo amigo no sé cuánto vemos ahí dps4 y dps16 en mi pega 13 lo tal centrarnos en mejorar el nuestro por el momento después ya mejoraremos a los otros pero bueno son cosas de cada uno si prefiere dejarlo en modo para estar africa pues sí que mejoramos a los otros habilidades por el momento ya no dicen que supongo que nada bueno tenemos ahí un boss primeramente vale saltaba aquí la conversación cilla y vamos a poner el bosecillo este vemos el tiempo hemos perdido bastante ha salido ahí el vídeo ese ha chafado pero bueno igualmente vamos bajando sí podemos con él no tenemos problema pero bueno el vídeo ha salido porque he clicado yo sobre la ventanita esta vemos que nos aparece el del vídeo este del 2 vale y no sé por qué se ha quedado aquí enganchado vale está cargando vemos ahí arriba vale nos pone el segundo vídeo lo saltamos y vamos a salir de ahí porque no queremos ver el vídeo vale aquí son para ver vídeos vale para ver la historia básicamente mira hay un cuadradito no sé qué nos dará esa caja seguramente nos ponga un vídeo no como si vale pues la caja no es eso nos ha puesto un vídeo y bueno vemos que tenemos ahí nos han dado aquí unas cuantas moneditas podemos ahí mejorar bastante esto ahora cuando pegamos de 48 por golpe ahora sí ahora ya acabamos con todos ya rapidito darme aquí más oro más oro eso es bosecillo vemos el bodo la vida del bodo pues no sobra tiempo con lo cual podemos salir aquí modo normal vemos que tenemos ahí para reclamar también seguimos pegando a ver este que me tengo por aquí vale sale por un minuto el anuncio reclamamos 11 gemas aquí tenemos la shop donde sí podemos gastar las gemas pero bueno vemos que nos cuesta 100 cada cosa para comprar con dinero real más opciones tenemos 0 os pido 1 para ver los vídeos personajes para ver que tenemos aquí un par de ellos nuevos vemos que os piden 724 y 2776 casi nada vale vamos a ir pegando también vemos más 56 dps y cuánto da el otro que pide tanto no nos aparece el daño que hago hace vale vale parece ser que estamos contra un boss y ni me di cuenta mira una caja que nos va a poner aquí otro vídeo para ganar otra vez un montón de mo- bien seguimos cogemos las monedas vemos ahí mil y pico nos daría para invocar aquí el nuevo aliado no no me lo has invocado dale ahora sí 56 pero bueno yo prefiero ahora venir aquí seguir mejorando aquí el mío y vemos que lo pegamos ya 109 por golpe realmente me compensa bastante más 119 pegamos al boss y ahí vamos a los automáticos y los mejoraría pues más adelante realmente venga entonces sigue pegando 500 monedas sube sube eso es también ya empiezan a dar más oro ahí tenemos al boss este ya es un poquillo más duro pero bueno igualmente ya cae sin problemas sí no sobra tiempo no sobra tiempo aceptamos aceptamos ahora no me deja pegarle esto ahora me gusta que va cargando joder echar un anuncio y a pegar venga súbeme súbeme y súbeme nos hemos quedado también con uno vemos ahí el daño y bueno podemos ir avanzando tranquilamente también vemos ahí las habilidades del personaje que nos piden aquí un K o no sé cuánto será de esos supongo que será un K podemos juntarlos seguir mejorando nuestro personaje ya vamos a por el boss ahora aquí esto contra el boss vale sobraos vemos que bajamos la vida muy tranquilamente pues vemos que no es un K igual son 10.000 seguramente sean 10.000 nos muestra aquí que tenemos nuevos personajes que podemos obtener pero bueno como dije lo tal es mejorar este primero y después ya centrarnos en otras cosas vemos ahí ya como hemos aumentado bastante el daño cada vez limpiamos pues más rápido y bueno en principio nada más no lo voy a ir dejando ya por aquí nos vemos chavales chavales